No toco demolición y mira que es un modo que antes me gustaba mucho Pero mira, todavía no lo iba jugado Y bueno, los mapas de este Call of Duty apenas me los conozco A este mapa creo que he jugado una vez, fíjate tú No soy ni nivel 12, ni nivel 20 todavía A ver, a ver Vamos a colocarlos Y no sé por dónde me pueden venir porque ya como he dicho no me conozco el mapa Eh, no lo he visto Cabronazo Mira, me voy a ir a la otra Joder, esto es un laberinto, eh Esto es un laberinto ¿Dónde está el otro? ¿Y dónde están los malos? Voy a meter por aquí Estoy dando vueltas Círculos, creo No me gusta nada este mapa Aquí nadie defiende ni nada Anda, mira uno Vale, es bueno Ahí vienen todos Joder, macho 50 tiros le tenéis que meter a un tiro Ay, a un tío para matarlo Por ahí se ha metido otro No sé si se lo habrán cargado Hostia Vienen todos juntos apelotonados A ver, a ver ¿Dónde se esconden? Venga, coloca Corre, corre A ver si estos me defienden ahora, macho Porque Voy a poner a defender por aquí No, si me voy a quedar sola al final Ya verás Eh, cabrón Vamos corriendo Que van a desactivar Joder Estaba a punto Venía uno Hostia Ahí detrás No, si te vienen por todos los lados Vamos a usar estos Lanzaquicos Buah Bueno, al menos me carga uno No, si a este paso Que cabrones Vamos a defenderla ¿Por qué? Joder Pues me voy para la B Me voy para la B ahora Hijo de puta A ver si petamos una, macho Por lo menos Porque a este plan Por ahí Hostia, hostia Ah, cuando me vienen 3 o 4 No sé ni por dónde disparar No, eso ya van Ya la desactivan, macho Vale Se ha petado, ¿no? Vamos a la otra A ver si Da tiempo A ver No sé Cómo se va Eso es lo malo Porque no me conozco el mapa Eh, eh, eh Puta centinela de mierda Que cabrones Joder Hostia Por ahí se puede ir No lo sabía Es porque tengo que jugar más Esto de no conocerse los mapas O sea, por aquí se puede ir, ¿no? Y apareces Anda Apareces aquí Uf Que me aparecía uno en el mapa Y la cuestión es que lo escucho Hijo de puta Y a uno detrás Y a otro delante A ver si llego a la B ya, macho Cabrón Cabrón Queda con las ganas Odio los trajes Odio los trajes estos Voladores Te lo juro, ¿eh? Uf De qué poco No, si no da tiempo No va a dar tiempo Tío, activarla Joder Pues nada Hemos perdido Adelante 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 Enemigo erradicado Protejan los objetivos Ah Que ahora se cambia Verde Ya no me acordaba Venga Uno fuera Por aquí Por aquí se va a aproximar uno Ah Que cabrón Por detrás Esa ya la ponen Esa ya la ponen ¿Cuál era la B, no? Todo así Qué cabrón Si acaso Lo voy echando por ahí Qué cabrón Por detrás Bien, dos Bien, dos Qué cabrón Joder Pero si le dan Toda la cabeza Qué rabia Qué rabia me da esto De este juego Uff Mierda Si es que te aparecen Tod de golpe Venga Date prisa Corre, corre, corre Venga Oh yeah Bomba neutralizada Venga Vamos Vamos Para allá Hostia Me ha salido de potra Tengo que reconocer Que la cogió Sin querer No sé cómo Cogió el arma Y mirada Le da a disparar Qué bueno Esta ya la ponen Ya la van a poner Corre Date prisa Mierda Mierda Me queda sin balas Eliminador Eliminador abatido Se aproxima Se aproxima Un gestor Buah Ya han petado Una Paquete de ayuda Aliado En camino Blanco abatido A ver Vamos hacia la otra Porque es que si no Qué cabrón Esto a tiempo Mira Defenderme Porque si no Venga Venga va Bien ¿Dónde están todos? Qué cabrón Por ahí Sale uno del mapa Uno no Están ahí todos Madre mía Vamos a ver Si con esto Esto rebota ¿O qué? Venga Venga que ganamos Esta Toma Ah Qué cabrón Es Ya hemos tenido suerte Por lo menos Prepárense Para la siguiente ronda Venga la última ronda Esta hay que ganarla Sí o sí Sí o sí Hay que ganarla A ver A ver A ver si no me pierdo Ahora Defenderme Defenderme Vale Bien 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 Madre mía Ya me vienen Por todos los lados ¿Dónde está la bomba? Allí ¿Ves? Esto es lo que me da rabia Voy a matar a uno Me viene el otro Por al lado Venga 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 Toma Toma Y bueno Mira Al final hemos ganado Buah Pues no me han matado A veces 31 A la virgen Pero bueno Pues nada Espero que os haya gustado Esta partida De demolición Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima